A ver Michael Moreno, lo primero que te voy a decir es lo siguiente, tú eres el presidente de una caja vacía, de un tribunal supremo de justicia que solamente tiene el reconocimiento del entorno criminal en el cual tú te mueves, lo segundo es que sobre quien pesa una orden de captura y una recompensa sobre ti y tu entorno criminal, lo tercero es que yo jamás he participado en un magnicidio, ni participaré, yo no me mancharía las manos con sangre de ninguno de ustedes, lo que sí quisiera es ver los presos, presos para que rindan cuenta ante la justicia y ante la nación del daño que le han causado el país, así que yo seguiré haciendo mi trabajo, seguiré cumpliendo con mi deber y con el apoyo de la justicia americana y de muchos otros países seguiré libre y por estas calles en libertad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.